Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos uno de más del canal Bueno, ya el día de hoy se acaba la isla del laberinto El día de hoy salió el nuevo dragón Hermosura para el grupo 1 Y para, bueno, los que lamentablemente están en el grupo 2 como yo, salió solamente el dragón Bellecia Así que, bueno, vamos a hacerlo rapidito, vamos a conseguir el dragón Bueno, creo que no sé si lo conseguí, conseguí en su momento este dragón en su evento Vamos a ver, no quiero conseguir otro dragón repetido y gastar monedas, laberinto, consiguiendo un dragón que no vale la pena tenerlo duplicado Pero si no lo tengo, bueno, lo voy a conseguir igual, vamos a ver Bellecia No lo tengo, así que lo voy a conseguir Como dije Debido a esta división que ha hecho el mismo Dragon City Hay unos que tienen, un grupo que tienen las nuevas actualizaciones Tienen la interfaz, algunos nuevos dragones Como el dragón Hermosura En cambio hay otros que tienen lo que es el grupo 2 o grupo B Que, bueno, pues Tienen lo que es ahorita la colección del dragón Esta admisión Esas espadas Que no lo tienen lo que es el grupo A o el grupo 1 Pero lamentablemente no pueden conseguir los nuevos dragones exclusivos Como el dragón Bellecia O la temporada anterior Igual Algunos dragones que están, como decir Relegados solamente a ese grupo Nada más Así que bueno, vamos a conseguir el dragón Bellecia Porque no lo tengo Así que Vamos a conseguir también las espadas Pero yo de una vez considero nuestra admisión Espada estática Para esta colección Esta colección estática Le queda A este evento 12 horas con 43 minutos Ya que el día de mañana Como saben Comienza el nuevo evento Forja de la libertad De cual ya hice un video hablando Sobre este nuevo evento Si no lo vieron Porque esperan Vayan a verlo Están en el video anterior Usted lo dice De los nuevos dragones De Nueva colección Las nuevas recompensas Que van a durar En este nuevo evento Forja de la libertad Que lo vamos a tener Hasta el 13 de julio Si, del 13 al 13 de julio Es lo que va a durar Este nuevo evento Bueno, gemitas Perfecto Reclamamos A este dragoncito Bellecia Acuérdense que también Sigue activa Lo que es la prueba Del dragón Karma Determinado De dragón patriota Y de dragón valentía Para conseguir Orbes De estos dragoncitos No se olviden de hacer Lo que es El colectivo Entre el dragón Para conseguir Lo que son Los juegos artificiales Para conseguir Orbes De también Estos dragones Luego patriota Luego valentía Ya el dragón Karma Karma determinado Ya que vamos a necesitar Potenciar Algunos dragones Para poder seguir avanzando En lo que es la prueba Si no lo tienes potenciado No vas a poder avanzar En lo que es la prueba Y conseguir Mínimo Son como 320 Arbes De los dragones Patriota Karma determinado Valiente Que puedes conseguir En estas pruebas Bueno vamos a seguir avanzando Ya A ver que si También podemos Conseguir algo En la conexión De Eh Esa conexión De Sacrificio Solsticio Verano Que también se acaba Ahora Así que vamos a Conseguir Última espada Y a reclamar El dragón belleza De una vez Así que No nos va a tomar Mucho tiempo Rapidito Nada más Conseguimos A nuestro dragón Y bueno Listo Es un dragón Que ya Ha salido Anteriormente En un evento Así que Bueno No puedo decir Nuevo dragón Pero Para eso Cuenta Es un nuevo dragón Bueno Como diciendo El día de mañana Comenzó el nuevo evento Fulgur Libertad Había mencionado Que comienzan Lo que son Dos nuevas islas La isla Puzzle Tierra del dragón Utopía Nuevo dragón Bitmítico Del 3 al 8 Y La isla Tablero De Dragón Tierra de los sueños Del 3 al 10 Y bueno Como era un título De hoy Les voy a estar Revolando Información Sobre la nueva Isla del tablero Vamos a tener Nuevo dragón El dragón Tierra de los sueños Que dragones van a aparecer Y las rutas Que van a poder usar Para poder considerar Sobre la tierra De los sueños O también Lo que son Otras recompensas Como los famosos Cofres de la libertad Que son los nuevos Cofres del próximo evento Forja de la libertad Pues tengamos Una vez la imagen Para no estar Demorándonos demasiado Bueno Ahí está la imagen Primer dragón Que vamos a tener En esa isla El tablero Que va a durar Como dije Del 3 al 10 Sí En total Son 7 días Son Como Más o menos Unos 12.000 Y creo Más o menos Porque son 1.800 Por Por 10 Por 7 días Que en total Son como Unas 12.600 Monedas Tablero Más o menos Si no me equivoco 12.750 Monedas Tablero Más los puntos Iniciales Que solamente Son 150 Y También Tenemos Lo que son Las monedas Tablero Que podemos Conseguir Lo que es En el Teledragón Y La prueba De monedas Tablero Que va a salir El día Mañana Para conseguir Unas 400 Monedas Tablero En total Puedes estar Consiguiendo Unos En total Más o menos Podrías estar Consiguiendo Unos 13.000 14.000 Monedas Tablero Ah Y también Claro Eso es Sin mencionar Que también Puedes conseguir Lo que son 6.000 Monedas Tablero En la isla Puzzle Que comienza El día Mañana Y La isla Carrera Que también Puedes conseguir Lo que son Monedas Tablero Bueno Ahora si Dragoncitos Dragoncitos Como dije El día De la Independencia Te cuesta 1080 Monedas Tablero Ahí está La ruta Sigue nomás Esa es la ruta Para conseguir El dragón Independencia Sigues Lo que es Esta ruta La ruta Que estoy mostrando A continuación Solamente Es para conseguir Los dragones No es para conseguir Lo que son Los cofres De la libertad No Solamente son Para conseguir Los dragones 1080 Monedas Tablero Hasta el dragón Día De la Independencia De dragón Zamba Segundo dragón Que va a aparecer En esta isla De realeza Épica Es 2.175 Monedas Tablero En el acumulado Sería Más o menos Unos 3.255 Monedas Tablero Entre los dos dragones Dragón Día Independencia Y el dragón Zamba Bueno El siguiente dragón Que va a estar Apareciendo Bueno De dragón Zamba Hasta el dragón Berserk Son 3.740 Monedas Tolero Más Que tendrías Que gastar O que tendrían Que gastar Y el acumulado Son de 6.925 Monedas Tolero Para conseguir Tanto dragón Día De la independencia A dragón Zamba Y a dragón Berserk También de Rareza Épica Y bueno El otro dragón Que sería Que estaría Apareciendo Desde dragón Berserk Sería Dragón Portacristales Que son 7.650 7.650 Adicional Desde dragón Berserk Hasta dragón Portacristales La ruta Te estaría Costando El total Bueno Hasta ahí Mínimo Tendrías Que tener Para conseguir Los 4 dragones 14.645 Monedas Tolero Hasta acá Que le pasa Por conseguirlo Con recolectas Puntos iniciales Y lo que es Este La prueba De monedas Tolero Vas a poder Conseguir esto Hasta dragón Portacristales Sin ningún problema Ya lo que se viene Después Ya es Otra cosa Ya es un Costo adicional Ya depende de ti Cuanto estás dispuesto A gastar Para conseguir A dragón Tierra de los sueños Que es El próximo dragón Desde dragón Portacristales En dragón Tierra de los sueños Necesitamos 7.775 Monedas Tolero Que En el acumulado Sería unos 22.430 Monedas Tolero Si 22.430 Monedas Tolero Esa es la ruta Que tienes que seguir Como dije Las rutas Solamente son Para conseguir Los dragones No para Concir lo que son Los cofres De la conexión Y bueno Ya si quieres Gastar Más adicional Pues puedes Ir desde dragón Por tierra de los sueños Hasta dragón Hasta el cofre Con huevo Mítico Son las 1.675 Monedas Tolero Que en total Sería unos 32.095 Monedas Tolero Y bueno Lo último Sería Desde dragón Del cofre Con huevo Mítico Hasta el cofre Con huevo Heroico Son 8.750 Monedas Tolero Que en el acumulado Y si quieres Concir todas las Recompensas Es 40.855 Monedas Tolero Lo que tendrías Que tener En total Para poder Llevarte Desde dragón Día de la Pendencia Hasta el cofre Con huevo Heroico Claro Pasando También Por los Demás Dragones Como dragón Zamba El dragón Bercer El dragón Por los Cristales El dragón Tierra De los Sueños El cofre Con huevo Mítico Y el cofre Con huevo Heroico Total Son 40.855 Son 40.855 Y como dije En la ruta Solamente Para conseguir Lo que son Los dragones Y los cofres Bueno Eso es todo Sobre En lo que se refiere A esta isla Tolero Porque la verdad Que la vamos a tener Desde el día de mañana 3 hasta el 10 De julio Ya depende De ti Si quieres ir Por el dragón Hasta el dragón Portacristales Y lo demás Gastarlo En lo que son Cofres del evento Lo que son Los cofres De la libertad O si te arriesgas Un poco Y consigues A tu dragón Tierra de los Sueños Nuevo dragón Exclusivo De esta Isla Eh De esta isla Tablero Tierra de los Eh Porja de la libertad Bueno Esa es la información Si te sirvió Pues suscríbete Dale click Al botón rojo Que está suscribiendo Mientras Eso es ahí Activen la campanita De las aplicaciones No te olvides De darle la de video No sé Que me tomaran Lleguen más comentarios Más compartir Ese video Apóyame Que ese canal Sigue creciendo Que este proyecto Sigue creciendo Y bueno Te lo dices Lleguen Eso fue un placer De este canal Que siempre estoy Ahí Publicando Alguna que otra Información Próximamente Ya Bueno Estoy Sería revelando Lo que son Las recompensas De la nueva Isla Puzzle Del día de mañana De dragón Utopía De la isla Carrera Del dragón De la cultura O dragón cultura El laberinto Riqueza Del dragón De la riqueza Así que estén atentos Bueno También voy a estar Revelando Sobre El próximo Que me faltaría Sería Las cofres De la alianza Para este mes De julio 2023 Así que estén atentos Prontito Prontito Esa información De la trana De papeles Como en el canal Y bueno Eso está Presionando Esa la presión Les voy a ver Los más videos Comenten Compartan Dejan su poder Su like Ayúden En el canal Suscribiéndose También Y bueno Ya nos veríamos En un nuevo video Suerte Consiguiendo A su dragón Bellecia Si es que tienen La oportunidad Bueno Hermosura Si es que tienen La oportunidad De conseguir Este nuevo dragón Exclusivo O su dragón Bellecia O consiguiendo Lo que son Las espadas Para la colección Estática Se pide Su amigo Master City Chau a todos